Por su bien al planeta, se merece el punto. Bueno, va, sí, se merece el punto. Vamos a dárselo. Un punto, un punto. En este programa hacemos trampa. No importa. Sí. Pronto y barco. No importa. ¡Guapas! A ver. No mames, eso. ¿Qué es eso? Esa es una playera del Riggs en algún electrónico, una fiestita. Life in color. Es algo así. A mí, ¿saben qué me parece? A mí me parece como un pescado, un pececito. Yo creo que es un payaso. Un payaso. Yo apoyo lo que dice Arturo. A lo mejor es alguna playera de Riggs en algún festival de música electrónica en donde aventaron pintura. ¿Ok? A ver, producción, producción. La tuve. Es una carpa. Una carpa oriental. Estas son las carpas que están en las plazas comerciales, que las ponen en las fuentes y todo esto. Están bonitas. Y que les avientas comida y se ve que tienen hambre todo el tiempo. Eats, comen sin fin. Comen sin fin. A ver. Comen sin fin. Pues, bueno. Va la siguiente. La siguiente. ¿Todos mal? Ah, no, bueno. Tú bien. Yo gané, yo gané. Un punto para Mane. Ahí yo creo que... Están muy difíciles. Yo también creo que están muy difíciles. Yo también creo que están difíciles. Este yo creo que es Madonna. Yo digo que es Britney Spears antes de raparse. Yo digo que es Madonna. Yo digo que es Madonna. O será un... Sí, es Madonna. ¡Ay, no! No, bueno. No, producción. Es eso, güey. A ver de por qué el viejito está atrás suplándole la nuca. Eso es porno. Eso es porno. Eso es porno. A mí no me gusta el porno. Eso es porno. La respuesta correcta era humanos, ¿no? Sí, humanos. 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 Todos acertamos porque dimos de ejemplo a un humano, ¿no? Exacto. Britney Spears, Madonna, ¿no? Exacto. Que no sabemos si Madonna sea humana, pero ese es un tema ya diferente. Es reptiliana. Que lo dejamos para otro momento. Pero me gustó. Esta imagen se ve que... Qué bueno que todavía se aman, ¿no? Me gusta. Y está bien. A mí me da gusto es que la producción busque este tipo de imágenes. De amor entre personas mayores. Oye, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué lindo. Y la dejan. La siguiente foto. ¿Cuántas tenemos más? ¿Cuántas? Oh. A ver, Arturo, Arturo, ¿qué es? Ok. A ver, es que este puede parecer que es un huevo de algo. ¿De alguien? Son los huevos de Rex. ¡Ay, no, Paco! Qué difícil, qué difícil. Porque... Para lo que hizo producción en la última foto, sí podría ser. Así como un huevo, literalmente un testículo. Pues huevo, testículo de perro, no sé. Sí es testículo. Puede ser lo de un cerdo vietamita, no sé. Ahí me voy con eso. Yo creo que es como un chango. ¡Ay, sí! ¡No! ¡Gracias! ¡Huevo! ¡Producción! Les dije que eran testículos de perro, les dije. Punto para Arturo. Ya ves, una más, una más. ¡Ay, no! Es que están poniendo el puro testículo, perdón. Arturo, perdón, te juro, nosotros no las escogimos. Perdón, esas no las escogimos. A la producción le gustan los huevos. Estoy pensando en estas cosas fálicas en las que la producción está pensando. Esto es como... Eso es un miembro viril. Una parte del hombre. Eso es una parte del hombre. Yo digo que es una nariz, la nariz de algo. Yo digo que un pene humano. Está muy arrugado, a menos de que sea de los viejitos. De los viejitos. La parte de abajo de la foto de los viejitos. A ver, epa, epa, le va a hablar a la doctora. Me encanta, me encanta. Yo te voy a decir que es una foca, es una foca. Yo digo que es la trompa de algo, la trompa de algo. Doctora, ¿usted qué cree que sea eso? ¿Es la parte de un animal? Pues yo creo que es la cola de algún animal. La cola. ¿La cola de algún animal? Sí, nos vamos por eso, la cola de un acuache. ¡No! ¡Olé! ¡Páles! Era un cara a cara, ¿cómo se llama? Bueno, pero es que sí está difícil, oigan. ¿Cómo vamos a saber? Uno piensa cosas que no. Oye. Ese pájaro está rarísimo. O sea, tiene el cerebro afuera, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, Arturo? Es un guajolote del turkey este que se comen en las cenas estas de Navidad, del Thanksgiving, del Día de Gracias. ¡Has ganado, Arturo! ¡Has ganado! ¡Está bien! Mira. Realmente estaban muy difíciles, o sea, imposibles de adivinar. El huevo sí lo adivinamos todos, ahí sí felicidades por el huevo. Lo que les decía es que Mané sabía perfectamente que era un pez. Es un tramposo. Y obviamente... No, no es cierto, no sabía, se los juro que no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.